que el señor le bendiga este es el día 649 de nuestra lectura bíblica en dos años primera a los corintios capítulo 7 en cuanto a las cosas de que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no ostiente satanás a causa de vuestra incontinencia más esto digo por vía de concesión no por mandamiento quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo pero cada uno tiene su propio don de dios uno a la verdad de un modo y otro de otro digo pues a los solteros y las viudas que bueno les fuera quedarse como yo pero si no tienen don de continencia cásense pues mejor es casarse que estarse quemando pero los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el señor que la mujer no se separe del marido y si se separa quédese sin casar o reconcílese con su marido y que el marido no abandone a su mujer y a los demás yo digo no el señor si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone y si una mujer tiene marido que no sea creyente y el consciente en vivir con ella no lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos pero si el incrédulo se separa sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó dios porque qué sabes tú o mujer si quizás harás salvo a tu marido o qué sabes tú o marido si quizás harás salva a tu mujer pero cada uno como el señor le repartió y como dios llamó a cada uno así haga esto ordenó en todas las iglesias fue llamado alguno siendo circunciso que de ese circunciso fue llamado alguno siendo incircunciso no se circuncide la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de dios cada uno en el estado en que fue llamado en él que se quede fuiste llamado siendo esclavo no te dé cuidado pero también si puedes hacerte libre procúralo más porque el que en el señor fue llamado siendo esclavo liberto es del señor asimismo el que fue llamado siendo libre esclavo es del señor pero por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres cada uno hermanos en el estado en que fue llamado así permanezca para con dios en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del señor más doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del señor para ser fiel tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está está ligado a mujer no procures soltarte estás libre de mujer no procures casarte más también si te casas no pecas y si la doncella se casa no peca pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar pero esto digo hermanos que el tiempo es corto resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrase y los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa quisiera pues que estuviese sin congoja el soltero tiene cuidado de las cosas del señor de cómo agradar al señor pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella la doncella tiene cuidado de las cosas del señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido esto lo digo para vuestro provecho no para tenderos lazo sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al señor pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea haga lo que quiera no peca que se case pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen bien hace de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive pero si su marido muriere libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el señor pero a mi juicio más dichosa será si se quedara así y pienso que también yo tengo el espíritu de dios que el señor les bendiga